La magia a mí me sube a flow, es vera de cabrón que lo mío no tiene ni barangón Ya tú sabes cabrón que yo no sé quién eres, pero soy de ese tipo de sere que le mete con ficción Bro me ves y te cambias de acera, mucho flow, ¿dónde el putz like se queda afuera? Sí, sí, ¿qué te esperas? El JC solo te mete en una esfera JCI me cambió de acera, debe de ser si yo acaso gay fuera Porque el mejor es gay, porque ya quiero con este parguela, hermano apuesta si no es en Las Vegas ¿Qué ha pasado? No eres gay, lo que eres es un matao, que no sabe improvisar, te dejo knock out Sinvergüenza, no es tan de buen buscado Si te ha buscado, yo creo que soy Quevedo, el buscón es este, vive a mi lado Tú ya lo sabes, yo no soy matao, soy matao, un pedazo golazo de Radamel Falcao Ahora me he enfalcado, tú que veo, yo Marmonte, es porque voy colocado Están fripao, Carlos, te dejo fijao Enfijao, pero cabronazo, no muevo la cralla Ya tú sabes lo que es ella Si tú no sabes, saques la carcalla Tú eres un marmonte, sin un productor no te conocen en tu casa Tu madre con sus gemidos Ya lo digo, pero tu madre en verdad me hacía mucho más ruido Muchos gemidos, si me fumo un gemidos, mi dosis de la acción Es lo que soy adictivo, cuando quédate estoy parte de clases de estilo Ya cabrón, nada de gemidos, el tentador, la tentación La gollo así bastante cabrón, cuando el JC se prende a todos, la hace bien hardcore Bien hardcore cabrón, dime quién te equilibra Claro que le metes cabrón, porque te activa mi vibra Porque te metes en mi marisma Sisma el sima sin paz por las islas Último Por las islas Yo soy de islas porque hago agua a las chicas Referencias pobres que alguna gente no sabe lo que significa ¡YES! ¡Gol!